Sí, sí, como sabíamos, el español iba a ser un partido complicado, a pesar de que no estaban sumando las últimas jornadas. Han competido los últimos partidos, es cierto que venían de muchas derrotas, pero han demostrado aquí que, por lo menos en la segunda parte, yo creo que quizá han tenido varias ocasiones, han estado cerca del empate, pero como dices, creo que lo importante era ganar hoy, el equipo lo necesitaba y con esta victoria estamos peleando por puestos europeos y el domingo tenemos que ir al campo de Sevilla a ganar. Sí, sabíamos que estaba muy difícil, estábamos a cuatro puntos y quedaban seis por jugar, pero ahí hemos llegado a la última jornada con opciones, el Getafe ha perdido y la Real Sociedad ha empatado, entonces estamos ahí con opciones, seguimos sin depender de nosotros, está complicado, pero bueno, nosotros somos el Valencia y tenemos que estar siempre, tenemos que ser profesionales, tenemos que pelear por lo máximo y en este caso ahora mismo lo máximo es la Europa League, entonces bueno, no dependemos de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y luego esperar. Sí, sí, como te digo, si no ganamos no tenemos ninguna opción, porque tenemos perdido la verdad particular con ambos equipos y bueno, nosotros tenemos que ir a ganar y luego si no falla ninguno de los dos, pues bueno, nosotros lo haremos intentado hasta el final, es verdad que nos hemos dejado puntos importantes, pero bueno, ya no podemos pensar en eso, hoy tocaba ganar, sí o sí, lo hemos hecho aunque ha sido complicado y como te digo, el domingo tenemos que ir a ganar, porque si no, no podremos ni pelear por estar en Europa. Bueno, la verdad que pasa todo muy rápido, hace nada estaba celebrando los 50 partidos y los 100 y ahora los 150, o sea que muy contento. Sí, desde que he entrado al primer equipo he intentado estar al servicio del equipo, del míster, de los entrenadores que han estado, de mis compañeros e intentando hacerlo mejor para sumar, para ayudar al equipo y bueno, hoy ha sido un partido difícil, pero hemos sumado tres puntos que eran lo esencial y que fallaron otros que lo han hecho, o sea que vamos a intentar pelear por estar en Europa.